Que te cuesta darle a mi bobo, dame un poco de tu corazón Tanto tiempo he seguido tus pasos, pero siempre me dices que no Y esconderme para no mirarte, no pretendo olvidarme de ti Porque siempre te llevo en mi mente, me provocas y me haces decir Mi tonto corazón que enamorado está de un amor imposible Quiere mejor morirse y de este mundo irse para no sufrir Mi pobre corazón ya no soporta más esta horrible tristeza Cuando he venido a verte tú lo despreciaste en mi mala suerte Que te cuesta darle a mi bobo, dame un poco de tu corazón Tanto tiempo he seguido tus pasos, pero siempre me dices que no Y esconderme para no mirarte, no pretendo olvidarme de ti Porque siempre te llevo en mi mente, me provocas y me haces decir Mi tonto corazón que enamorado está de un amor imposible Quiere mejor morirse y de este mundo irse para no sufrir Mi pobre corazón ya no soporta más esta horrible tristeza Cuando he venido a verte tú lo despreciaste en mi mala suerte Mi tonto corazón que enamorado está de un amor imposible Quiere mejor morirse y de este mundo irse para no sufrir Mi pobre corazón ya no soporta más esta horrible tristeza Cuando he venido a verte tú lo despreciaste en mi mala suerte Es mi mala suerte Es mi mala suerte